¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Mira, pues mi afición es desde bien pequeña, es la música. Desde bien pequeña siempre he estado cantando y mi abuelo cuando vendía un terreno, yo era pequeñilla, me compró un piano. Y empecé de forma autodidacta totalmente, empecé a tocar el piano, luego mi madre tenía una guitarra, cuando fui un poquito más grande empecé a tocar la guitarra y ya antes de la adolescencia me apunté a la Escuela de Música mis padres me apuntaron a la Escuela de Música y empecé a hacer allí lenguaje musical, armonía y guitarra eléctrica. Y entonces pues iba a la universidad, hice una prueba a una orquesta y me cogieron, a mi sorpresa, no había cantado nunca. Y digo, bueno, pues venga, vamos allá. Y empecé a cantar y bueno, hasta ahora, ¿no? Más de 20 años después todavía no me sigo dedicando como antes, pero sigo haciendo cosas y subiendo a los escenarios todavía. Hice un parón cuando nació mi hijo y me volví un poco loca y me compré una Harley que era la ilusión de mi vida y me apunté al chapter cada tienda de Harley cada tienda de Harley tienen un chapter y luego a nivel europeo pues hacen cositas y está muy bien la verdad. Y entonces allí pues cuando se enteraron que cantaba y eso, pues dijeron, pues hay que montar un grupo y uno que tocaba la batería, otro que tocaba la guitarra y montamos un grupo de rock de versiones pues de ACDC y cosas así. Y bueno, y empezó así un poco como hobby muy amateur y entonces como éramos el único chapter que teníamos un grupo de rock propio del chapter pues a nivel europeo empezaron a hacer cositas y empezamos a tocar en sitios con el chapter, ¿no? y me hacía el Hardest Days aquí en Barcelona y montábamos un escenario pues allí pues nos presentamos allí y cuando hacen eventos de Harley Davidson pues allí que vamos y bueno, y seguimos haciendo un poco eso más a nivel amateur pero... pero sé que yo sigo subiéndome al escenario con lo que me gusta y sigo haciendo. En la primera orquesta que estuve, Mister & Co, pues aquí hicimos dos bailes golfos uno en la Granja Sol de Vila y otro en la piscina aquello que están bañándose y tirándose mientras tú cantas y no te hacen ni puñetero caso y... como boda gospel que estuve un año que probé, digo, esto del gospel a ver qué tal y la verdad es que me gustó mucho pues en el pregón de Fiesta Mayor salimos... bueno, hicimos unos cuantos temas y vino Mone a hacer el pregón y el último tema el Happy Day pues bueno, canté con ella y la verdad que fue una experiencia muy chula Pues a ver, me han pasado cosas muy raras porque a nivel de músico si es mejor montado haces eventos más chulos pues está todo súper controlado pero a veces tocas en sitios que encuentras cosas raras por ejemplo siempre explico que yo he cantado encima de un tractor cuando era muy jovencito hacíamos el... hacíamos el... eh... 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 de estos infantiles, ¿no? y... lo hicimos en Gallegs en la fiesta de Gallegs y... el escenario no había escenario estábamos en medio del campo y en el tractor y no, ahora te subes ahí tuvieras que cantar ahí encima pues allí canté encima del tractor luego pues a veces te encuentras pueblos que montan el típico baile de tardas las... las sardanas y todo así del mismo sitio y ponen un escenario pero no ponen ningún sitio para que los músicos se puedan cambiar, ¿no? y acabas cambiándote en sitios muy raros muy extraños eh... me voy al baño del bar ese que está lleno de pipis y vístete ahí como puedas o cámbiate en un camión o píntate con espejos retrovisores de los coches cosas así, ¿no? que dices pues podéis prepararlo un poquito más y luego pues a veces podría haber muerto en cualquier escenario, ¿no? desde que está lloviendo y no hay toma tierra y te pica... te enganchas con el micro también me ha llegado a pasar de que se me ha caído el puente de luces encima del escenario que eso fue bastante grave no nos pasó nada pero había una tramontana en Cadaqués porque nosotros una de las orquestas que está ahora fue la orquesta Cadaqués y tocábamos mucho en Cadaqués pero ahí era para volverte loco porque te estabas allí tocando y se te iban las hojas del escenario por el viento lo poníamos Beatriz estaba lleno de pinzas con todas las partituras porque se me... se me volaba todo al final y dices mira, como ya me las sé de memoria pero las tienes ahí por si acaso y luego pues el puente empezó a hacer así y se cayó y menos mal que todo lo que era la sección de vientos estaba... ese día justo estaba delante de... la parte de adelante porque se cayó justo detrás de todo de la sección de vientos y la verdad que aquel día dije no se lo he matado de milagro hoy en Cadaqués bueno, para mí es todo la música desde bien pequeña es como que forma parte de mí tú puedes tener tu trabajo especializarte en alguna cosa pero para mí es mi hobby que es lo que creo que todo el mundo debería tener y para mí es todo lo que me llena de verdad muy bien, pues muchas gracias a ti y a vosotros